Bueno, Juan Faul, Miguel, uno, dos, y tres, sí, 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 hay felicidad en la arena México. Triunfo a la mala de Garza y Pólvora, como auténticos serrofianes. Todavía no acaba esto, Miguelito, todavía no acaba esto. Y ahora, pero va a ser presa fácil ya, está solo Delta. Ahí está, uff, de qué manera han hecho de las suyas estos hombres. No, de qué manera, volador, golpeó al refer, y eso no se debe de hacer nunca. Y vámonos ya, por parte del castigo de Pólvora, vamos Pólvora, salud, dinero, y sí llega el amor, llega el amor. Llega el torneo, la gran alternativa, y es para el novato Pólvora. Y para Héctor Garza, el querubino, tenga la gente feliz, la gente ruda, feliz. ¡Shock! Como dice la lucha. No, 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 definitivamente de una forma no muy legal de ganar. Porque, totalmente, yo creo que los técnicos deberían de haber ganado. ¿Por qué? Porque hicieron un mejor efecto. Sí o no, qué bonito. ¡No, no, no! O sea, todavía que le pegan al árbitro, al refer, dices que ganaron mal. Shocker, por Dios, por Dios. Ni qué bonito lo puede creer. Hay justicia en esta vida. Cuando te pegas al refer y pasan esas cosas, Miguel. Bueno, pero el golpe al refer y fue accidental. Fue accidental, si es más premeditado eso. Vale, gozo, ventajoso. No, fue accidental ahí. Se llevaron al refer y esto lo aprovecharon. Ahí estamos viendo la baja de la repetición. Observen ustedes. Definitivamente, no cabe duda que hay que conocer un poco más de lucha libre para darte cuenta que esto fue un robo. Un robo despoblado. Un robo total. A ver, ya, no te enojes, Shocker. No, 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 no. ¿Qué dijo? Tenemos esta pareja que ha hecho de la suya hacer este torneo y que lo han conquistado. Ahí estamos con Leobardo Magadán. Adelante, Leo. Bien, finalmente, Púlvora de la mano de Héctor Garza logró la gran alternativa 2010. Felicidades. Gracias. Así es, es un torneo muy importante, de gran importancia dentro del Consejo de la Unión de Lucha de Llega. Y no me queda más que agradecerle a Héctor Garza por todo su apoyo. Héctor Garza, no cabe duda que la experiencia fue fundamental en este torneo de la gran alternativa. Finalmente obtuviste lo que quisiste, como quisiste. Claro que sí, yo sabía que era pereza fáciles, ya que Púlvora está bien preparado, bien asesorado por mí. Me hizo caso, ahí está, le dejé que ganar a él. Él hizo todo, él hizo el campeón. ¿Qué significa ganar la gran alternativa? Imagínate, mi máximo triunfo después de la máscara del Tigre Blanco. Ese es el mayor triunfo de mi carrera. Héctor Garza, bueno, aquí está el premio. La gran alternativa, tú la obtuviste en 1994. Situación que, bueno, te hace revivir ese momento. Así es, ya había participado en otras alternativas. No me fue mal, pero gracias a Dios, vengo muy bien acompañado. Con sangre nueva del Consejo Mundial de Lucha Libre, que quiere triunfar y que quiere ser la próxima figura del Consejo Mundial de Lucha Libre, con Púlvora, señor. ¿Qué sigue después, Púlvora? Más triunfos, campeonatos, más caras, lo que venga, no hay problema, estoy capacitado para todos. Señoras y señores, con estos que son los campeones de la gran alternativa, vamos compañeros a otro rincón de la México Catedral. Gracias, Leo, ganaron los marrulleros, muchas felicidades. No se vaya porque viene la lucha estrella. Vamos con la preciosa Enid, a la pequeña afición, opina. ¿Cómo te llaman? Héctor. ¿Hace cuánto vienes a la lucha libre? Mucho. ¿Cuál es tu luchador favorito? El místico. Este es el Consejo Mundial de Lucha Libre y recuerden que ¡VIVA LOS NIÑOS! Nuevamente los relevos atómicos en nuestra lucha superestelar. A continuación, el duelo estelar, cuatro contra cuatro, de otro nivel. Lucha internacional y la laguna se hace presente. Vamos a demostrar por qué somos de otro nivel. Alguien me dijo. Es que se viene en la grabación. Hasta la última pista de esta semana del invitado especial. Recuerda que la gente de provincia puede ya participar. El CMLL te mandará hasta tu casa los obsequios de aquí en el Distrito Federal. Un pase doble, máscaras originales y muchos regalos más por parte del Consejo Mundial. Esta es la tercera y última pista. Así que pon mucha, pero mucha atención. Él es conocido como el Bendito del Ring y es ahijado de Fray Tormenta. Si ya descubriste de quién se trata, envía tu respuesta al correo que aparece en pantalla. Invitado especial arroba cmll.com Y serás uno de los ganadores. Desde la montaña de la calavera viene derrotando a la maldad. Ha dejado su hogar en medio de lagos y junglas. Por miles de años su presencia es temida por aquellos quienes osan transgredir las leyes. Es eterno el duende que camina, hijo del fantasma. La atmósfera se invade con el perfume del misterio. Las galaxias se preguntan quién vive bajo esa seda que guarda el secreto milenario de lo desconocido. Su nombre es uno de los grandes símbolos del arte del God porque es la Máscara. Una furia desatada de la naturaleza. La misma montaña se esquina ante su poder. Ninguna tormenta se atreve a desafiarle. Sorres, el dios del trueno que le ha heredado el poder para ser por siempre. Strongman, John Anderson. Destellos de plata, brillos de oro, brisa con aroma de sortilegio. La más alta cúspide le rinde homenaje. Ha tocado las puertas de la oscuridad. Sin embargo, vuelve a iluminarse con la bondad porque es el seminarista de los ojos blancos. ¡Místico! Un ser mitológico emerge de una laguna y se une a las fuerzas del Consejo Mundial de Lucha Libre como un estelarista. Su furia está a punto de explotar en este escenario. ¡Dragón Rojo Junior! Ha sido enviado desde la Tierra del Sol naciente como una promesa juvenil. Cubierto de piel fina, se integra al Imperio Nifón. Sus patadas son mortales. El nombre del ídolo de Azúcar es... ¡Kaichi! Como un verdadero samurái deja su vida en cara a combate. Su poderío lo ha nombrado como el líder de la ola amarilla. Su excelencia es combinar artes marciales con lucha libre. El sapo de Sokubura. Viene con una armadura de oro pura digna de un verdadero guerrero. Con batallas a muerte se ha coronado campeón universal. Admírenlo porque simplemente es de otro nivel. Con ustedes, el último de su estirpe último... ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡En relevos anónicos lucharán... A dos de tres caídas sin límite de tiempo! Capitaneando al bando de los rudos... Campeón universal... ¡El último... ¡Guerrero! Capitaneando al bando de los tiempos El apóstol de la lucha libre ¡Místico! Todo listo, señoras y señores En esta batalla super estelar Relevos atómicos Cuatro contra cuatro A función del día del niño Para todos los pequeñines Nuestra más cordial felicitación ¡Que vivan los niños! Aquí estamos en este cuadrilátero Hay odio, hay rivalidad Strongman Y el último guerrero En este escenario La Bromental Arena México El máximo escenario De la lucha libre profesional En nuestro país Ocho gladiadores buscando Con toda la victoria La lucha de corte internacional Leonardo Rieño Efectivamente Mi queridísimo Mickey Mágico Musical Cuando observamos a Strongman Y veíamos al Príncipe de Plata Y oro místico ¡Qué peculiar está la entrada De los gladiadores Con sus minis Por así decirlo Festejando el Consejo Comunal de Lucha Libre Y Televisa Deportes A los niños ¿Cómo ves mi queridísimo Shocker? Estás muy bien acompañado Así es Estamos muy contentos Y qué bonito Y qué bonito Tiene unas palabras Él quiere festejar A todos los niños Salura Así safety